El pastor Augusto César Amarenco dio a conocer que como iglesias trabajan desde los templos para erradicar el índice de violencia y fortalecer los vínculos de la familia. Tenemos desafiante tarea, es trabajar a nivel de lo que tiene que ver con la parte estructural, espiritual de la familia. Los parricidios que miramos en estos últimos meses representan por lo menos dos cosas. Representan una pérdida de los principales valores que han de regir a esta sociedad y representa también una descomposición social, espiritual, especialmente cuando ves a un hijo que se convierte en un monstruo y que ese monstruo pude haberlo hecho yo mismo, pude haberlo creado yo mismo, construido yo mismo. Por eso es que dice la Sagrada Escritura, instruye al niño en su camino y cuando fuese mayor no se apartará de él. Marenco afirma que los índices de violencia se da ante la falta de valores en los hogares. Es un desafío grande y creo que uniendo a eso también el trabajo de todas las entidades sociales, de todas las estructuras sociales, principalmente, principalmente la familia. Creo que la tarea de papá, la tarea de mamá, la tarea de los hermanos para no promover violencia, no generar violencia. Por ejemplo, a los niños no les gusta que les grites y es lo común gritarle a nuestros hijos. O sea, no les hablamos, no nos comunicamos con ellos. Antes bien los denigramos, los ofendemos, en alguna manera los golpeamos psicológicamente. Ese, uno de los parricidas dijo, es que mi mamá, dice, me regañó. Me llamó la atención por algo que no, algo que dice que no estaba bien y por eso la maté. Otro hijo viene y dice, maté a mi mamá porque no me tenía el desayuno. Son monstruos que habían construido, no por culpa de esa madre probablemente, probablemente producto de una cantidad de circunstancias, elementos que se conjugan entre ellos, los hogares disfuncionales, la familia donde no está la figura del hombre, de ese papa, de ese padre. La educación de los principios de la palabra de Dios.